Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDoardo, nos encontramos en un nuevo vídeo del Rhyme Vamos a continuar la historia que he estado investigando un poquito Y bueno, cuando he vuelto a iniciar la play tenía que volver a traer la herradura esa Porque no sé, se guardó justo antes de que la pudiese traer Trajer iba a decir, de la que la pudiese traer Y estuve investigando un poquito y creo que sé dónde puede llegar a estar la otra herradura Porque si continuamos las burbujas básicamente hay otro camino Así que vamos a continuar esas burbujas Y vamos a ir hacia la otra puerta que está más a la izquierda Nada más salir a la izquierda si no recuerdo mal Así que vamos a ir para allá Ahora es a la izquierda me parece, sí Vamos a ir para allá Porque ahí hay otra puerta creo, ¿no? A ver si me estoy equivocando de ir a la derecha No, era a la izquierda creo O sea, he venido antes de la otra puerta aquí para... Porque no me he dado cuenta que tenía la herradura O sea, pensaba que estaba grabando y todo Y he dicho, coño, que tengo la herradura todavía Que no se ha guardado cuando puse la herradura Así que he tenido que llevarla y tal Pero bueno Entonces sí, es por aquí, es por aquí Vine por aquí y me subí hasta allí Vi a la otra herradura Así que... Bueno, no la vi del todo Pero te doy por el hecho que es por ahí Porque se podía escalar y del todo Así que... O sea, luego si no está aquí ya, vamos Quedo como el culo, pero bueno A ver, doy por el hecho que está aquí Porque se podía escalar y todo, ¿vale? O sea, no la terminé de ver Porque cuando estaba por aquí más o menos Me di cuenta que tenía la herradura Mira, la izquierda ahí Vale, 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 vale Eh... ¿Por dónde se subió la otra vez, tío? Era... No... Aquí creo que era, ¿no? Sí Vale, pues vamos para allá, chicos Que ya digo Pensaba que estaba... Que no tenía la herradura puesta Y estaba grabando y todo con... Estaba grabando como si estuviese... Yendo por la siguiente herradura A ver, era... Vamos a ver Ahí Vale, vamos Perfecto Vale Vamos por aquí Esto tiene una pinta de que se va a caer Vale ¡Eh! ¡No! ¡Uf! Pensaba que se caía Vale, ya tengo la herradura, chicos La cogemos La cogemos La cogemos No me hace caso el hombre Vale Y nos vamos Vamos a coger la bolita de aire Y vamos para allá A meter la segunda Y nos faltaría solo un molino, chicos No tengo ni idea de dónde está, la verdad Así que... Nos tocará investigar Mientras grabamos Pero bueno Vamos para allá Vamos a coger esta pelota Y vamos a atajar por aquí De hecho, voy a coger esta Nada, paso Voy a por la hada Ahí Bueno, no sé yo, eh Voy a coger esta por si acaso Vale, bien Vale Vamos a coger todas por si las moscas Que no sé Qué capacidad pulmonar tiene este chico Vale Aquí a la izquierda Y estamos más o menos en la abertura esa Vale Cógela Vale, perfecto Ahí Ahí estamos Eh, ¿dónde está? Vamos a subir por aquí Perfecto Y ya estamos aquí Vale Pues nada, chicos Ya tenemos el segundo Molino de este De tormenta raro Que Activados A ver Aquí Ahora se abrieron la puerta O se activa Directamente el molino A lo mejor Vale, se abre una Ah, vale Eh Vamos a activar esto ¿No? Y salimos corriendo Por si acaso Ah Qué lento eres Compi, vamos Vale Ya estamos ¿Qué es esto, tío? Uf Eh Hmm Vale Esto era lo que se activaba En plan Si gritaba Esto digo yo Que era No sé si se va Aquí Aquí no tiene A ver Eh No tengo ni pajoleta idea De lo que hay que hacer Vale ¿Por qué se activa este? Vale Vale Pues se ha activado este Ah Vale 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 Digo yo Que de alguna forma Se Abrirán Los tres a la vez Vale Ese se le cierra Ese se ha abierto Todo aquí Vale Pero no No entiendo El por qué Uno se abre Y otros No O sea Tengo que buscar El patrón ¿No? Supongo Se ha vuelto a abrir este Eh ¿Pueden ser las sombras? Efectivamente Son las sombras O sea Tengo que estar en un punto En el que las sombras De las estatuas Den a todos Aquí me da dos Aquí me da dos Me falta Esa de ahí Pero es que aquí no hay nada A ver Madre mía compañero Esto es jodidísimo ¿No? A ver A ver Ay que putada Creo que lo he pillado Un poquito para allá ¿Sí? ¿Sí? Dime que sí Dime que Madre mía Madre mía Perfecto Vale Vamos a gritar Y ya está Buah Ha costado Ha costado un poquito Vale pues A nadar Se ha dicho A ver Imagino que tendré que tener cuidado ¿No? Con las ¿Dónde estoy? Vale Vale Seguimos con los puzzles Eh A ver Opa Sube, sube, sube Me voy sin querer para abajo Vamos a mirar Pero no sé si se puede escalar No se puede escalar aquí En cambio allí Si se puede ir Vale Pero es que aquí falta algo A lo mejor está fuera ¿No? Me acabo de dar cuenta Que estaba abierto Pensaba que estaba cerrado Y tenía que Eh ¿Viene el bicho? No parece ¿No? Sí 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 parece Sí parece Vale Pues Vamos a ver Vale ¿Por qué no se baja? Me cago en la leche Tío Me ha pillado Me cago en la leche Que me ha pillado Vale Eh A ver Vale A ver Chicos Aquí hay que hacer algo Me ha pillado dos veces el bicho Opa A ver Vamos a ver Si esto directamente Se pone a funcionar Vale No Porque aquí falta Para activarlo Claro Pues Tengo que ir a la derecha Sí o sí Porque la izquierda Me ha vuelto a pillar el bicho A ver Sube el leche Me equivoco siempre de botón Y tengo que mirar Por dónde puedo estar En plan Seguro No No Por aquí no Uf Pues no tengo ni idea Si es que no hay nada Para cubrirme Vale Aquí 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 Madre mía Eh Pues vamos por acá ¿No? Hasta aquí Vale Y que tengo que hacer Subir o Tirarlo o algo A ver Compi Porque no lo coge Tío Es que retrasa a veces Vale A ver Ahora Corre Sácalo Bien 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 Aquí estoy a salvo Vale Corre Que me pilla Uf Vale Vamos 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 A ver Doy por hecho Que esto es para esto No tengo ni puñetera idea Si es para esto realmente o no Es que no tiene No creo ¿Sabes? Vale Esto ya sé para qué puede ser Esto puede ser No Para acá no puede pasar Pues no sé Vale Vamos a ver Cuidado Cúbrete Vale A ver Por aquí no puedo subir ¿Verdad? Verdad Vale Uf Madre mía Venga Una Dos Y tres Corre 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 Ah no me puedo meter No No Me ha pillado Y se tira por el lado de fuera Tío Es que este hombre a veces parece tontito A ver Esto tiene que servir para algo Tío Vamos a meterlo ¿No? No Si este hombre De cualquier cosa menos listo ¿Sabes? Diez años para meter la caja Para agarrarse Tío Es que no sé Tío Porque esto aquí no tiene ningún tipo de función ¿Sabes? O si No sé O sea es que Lo que está dibujado es esto ¿Sabes? Pero no sé No le veo ninguna utilidad No sé O sea No sé Vamos a mirar A ver A ver ¿Qué hace? Porque O sea yo doy Por hecho que no va a hacer nada ¿Vale? Ah pues sí Ostras Pedrito Ostras Vale Vale Pues vamos a subir Y vamos a gritar ¿No? En plan Vamos a poner esto Aquí Vale Y falta lo de gritar Como grito ¿Cómo subo ahora? Que no subo el gilipollas No sé No sé qué hacer Es decir ¿Eso qué es? Eso tiene que ser algo seguro ¿Qué hace eso? A ver Vamos a ver Si lo tapo Tampoco hace nada ¿No? Vale Pero me falta chillar algo O sea necesito gritar algo Para poder ¿Por qué da sombra aquí? En plan ¿Se puede Rotar? No No se podía rotar esto ¿No? No No se puede rotar Vale Desde aquí Coño Tío Joder Vale Subimos Vale Tengo que nadar Supongo ¿No? A ver Vamos a ir por aquí Vale Bien 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 Vale 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 Vamos a meternos aquí Y vamos a sacarlo Una Dos Y tres Vamos Sácalo Rápido chicos Rápido Rápido Que viene Rápido Muy bien Uf Uf Casi eh Vale Vale Pues ya está ¿No? Eh Faltará Vale Me puedo tirar por aquí ¿No? No Mejor no me voy a tirar Vamos por aquí Eh Vale Y vamos a saltar esto Vamos Perfecto Vale Guay Y aquí Esto que es A una lagartija Vale Eh Aquí unas escaleras Me las he imaginado Vale Si hay escaleras Vamos para allá La banda sonora Tío Es tan bestial Vamos a mirar por dentro A ver que hay ¿Qué es esto? Ah Anda Vale Eh Y digo yo Que no me tendré Que tirar Desde aquí ¿No? Sería un poco Raro Espero que se me esté Escuchando bien De volumen Porque la música Está como muy alta Ahora mismo No entiendo O sea Ha subido de golpe Sola Y espero Que se escuche Bien A ver Realmente no tengo Ni idea Donde tengo que ir Pero bueno Yo creo que Me tengo que tirar Y ya está Yo creo ¿No? Vamos por Dios Dime que No sube esto ¿Sabes? A ver Si me tiro por aquí Ya está Míralo Sí Y dime que hay bombas Burbujas Aquí hay una Sí señor Vale Pues me parece Que estamos De hecho En la parte En donde Cogíamos Las herraduras Estas Mira Sí ¿No? Sí 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 Vale Sí Estamos aquí Estamos donde Las herraduras Que poníamos Y tal Eh Digo yo Que tendríamos Que ir a tierra No tengo mucha idea O a la derecha Es posible Porque la derecha Me parece que no he ido Vamos a ir a la derecha ¿No? A ver si hay algo Digo yo Que habrá algo Más a la derecha Esta es la que La que cogíamos Para ir a las herraduras No la anterior La anterior es donde Cogemos la última De este molino Pero por aquí Me parece que en el anterior Capítulo también vine por aquí A ver si había algo Y me parece que no había nada Pero no estoy muy seguro No me acuerdo muy bien Si lo hice o no Así que vamos a hacerlo Por si acaso Y si no ya Pues nada No hay nada A ver Vale Vale Uf Estoy muy jodido Vale Uf Menos mal He cogido la burbuja Y aún así sigo con negro Vale Ostras esto Tío Vale Tengo que subir ¿A dónde tengo que subir? ¿Dónde está? Tú sí A ver ¿Dónde está tío? Vale Está ahí arriba No Ahí no era Tengo que poner la cara Aquí Aquí No Coño Que está ahí tú Ahí más o menos Vale Esto sí que recuerdo haberlo hecho ¿Vale? Pero no me acuerdo muy bien Para qué servía Ni para qué había que hacerlo Vale No parece que sirve para nada ¿No? No voy a ningún lado aquí ¿En serio? Pues me tiro Vale Pues nada Vámonos A la superficie ya Mucho agua por hoy A ver Burbuja de aire Perfecto Vamos A ver Ahí Estoy por subir Pero No, vamos a ir por aquí abajo Por si acaso está el pájaro todavía Vamos a subir Venga A ver Que se cuece la superficie Vale Está nublado Aquí hay un mol Vale Falta ese de allí Vale Vale A ver Espero que los bichos estos no se vuelvan Más agresivos o algo Tú No, no Huyen Ah, vale No sé No desaparecen ahora Pero sí Vale Pues vamos para allá Porque el molino Está por allí Detrás de esta montaña Y doy por hecho Que se va por aquí Mira Eso es Una pandilla Tú Qué mal rollo da esta zona ¿Eh? Vale 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 Aquí ya es de día Eh Vaya fallo de agua De luz tú Vale A ver Ya sí Está que voy más rápido Vale Parece que me tengo que sumergir por aquí Y ir por aquí Vamos a hacerlo ¿No? Imagino que esto sea la entrada Del Del sitio este Vale A ver Vamos a ver Aquí Y por aquí se puede ir No Por aquí Vale Vamos por acá Y Vamos a ir por arriba ¿No? Digo yo que tendremos que ir por arriba A ver Vale Vamos a continuar el El camino Vale A ver A ver si nos da tiempo A A activar el Último molino Para ver qué es lo que pasa En este capítulo Yo Yo espero que sí O sea No Uy vaya boazo Vale Aquí no puedo subir Vale Aquí Eh A ver Ahí Espero que no Tardar mucho En el En encontrar Todo Y hacer todo De los puzzles Y tal Y Que me dé tiempo A hacerlo En este Vale Aquí va a haber Aquí hay ¿No? El pájaro Sí Efectivamente Vale Eh Vamos aquí Primero A ver un poco Que hay por aquí No jodas Guau Que me lo ha destrozado ¿Y dónde voy? Allí ¿No? Al fondo Pues A ver si llego Yo creo que sí ¿No? O no Espérate Ah Corre 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 Está súper agresivo Tú Lo he oído El zorro Lo he oído Me lo he imaginado Vale Vamos para acá Y hay que ir allí Míralo El zorro ¿Dónde está? ¿Dónde está tío? Vamos para acá Que nos destruya esto Y nos vamos para acá Vale Está aquí Ahí va Que había un hueco Tú Me cago en la leche No he visto el hueco Tío O sea Yo he saltado Porque me estaba Me estaba Me iba a coger el pájaro Ya sabes Vale Corre Vale Y el zorro dime que no ha desaparecido Tío Ha desaparecido Hasta allí Vamos a seguirle Me está guiando A la Al molino Supongo ¿No? ¿No? ¿Qué dices? Vale Por aquí Y por aquí Perfecto El Zorro Vale Izquierda Y vamos a subir ¿No? Corre Tío Como que se pone Esa Como que se me Pone la cámara más roja Ahora ¿Sabes? A ver Tengo que ir abajo Para ocultarme Me puedo bajar Son gilipollas Tío Eh Tengo que ir abajo ¿O qué? Vale Ah pues sí Por aquí parece que se puede ir Vale Subimos Está muy agresivo Porque yo creo que Le va a matar La tormenta esta Cuando active el último El último Eh Joder Lo diré Se me acaba de pilar el nombre El molino Tío A ver O le mata O como que le echa O algo de eso ¿Sabes? Corre Vale Yo no sé dónde estoy yendo Yo estoy siguiendo el camino Y ya está Vale ¿Esto qué es? No se puede interactuar Con eso Vale A ver Perfecto Otra vez Tío Me ha pillado Buf Pensaba que me había pillado Me está buscando Eh Vale Cuidado Y ya estamos Vale Hay que volver a hacer Lo de las sombras Aquí Eh Guap Son un montón Eh Cuatro Eso no sé Para qué va Qué va a hacer Vamos a mirarlo ¿No puedo subir o qué? Sí Digo yo que tendría que subir Por algún lado Para poder activarlo A ver Por aquí Vale Esto es para moverlo Eh Y esto lo puedo gritar aquí No Vale A ver Vamos a mover esto Ahí Y tengo que subir Por aquí Por ahí Por ahí Vale Pues lo vamos a subir por ahí A ver En teoría Llega ¿No? Vale Sí Perfecto Vamos Sube compañero Vale Vale Pues ya está Yo creo que Activaré Eso y ya está ¿No? En plan La sombra Ya está Hostias No me jodas Que se ha puesto ahí Tío ¿Cómo voy ahora? Eh ¿Pero se queda ahí ¿O qué? Qué cabrones Vale A veces yo que me pareció Demasiado fácil esto Ay Que no puedo subir No llega Bueno Por este llegará ¿No? ¿En serio Tío? Joder Cateto ¿Qué hago tío? Espérate No llega aquí tampoco ¿Verdad? Eh ¿Por qué me se ha enganchado? Pues no tengo ni idea ¿Qué tengo que hacer? Como no me tenga que enganchar Por el borde O algo Allí ¿Qué hago? Ah Por aquí Vale, vale Lo que está pensando Eh A ver si me deja Porque a lo mejor Tampoco me deja hacerlo así De hecho va demasiado lento Yo creo que para que me deje hacerlo A ver Me está mirando Tío Se está girando la cabeza Cada vez que paso Cada vez que me muevo Me está dejando ¿Me está dejando tú? ¿Estoy pasando? No puede ser Hostia Que aquí está algo roto Tú Eh Vamos a seguir por aquí A ver si Puedo pasar Ah vale Que por detrás se puede Vale, vale Que susto Pues ya está Vale Y esto ¿Para qué sirve? O sea ¿Para qué me hace esto? Pero qué mierda Tío ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué has hecho esto? No entiendo ¿Qué pasa tío? No me estoy enterando Tío Hay algo que está Está fallando Estoy fallando en algo Y no sé qué es tío Anda coño Si lo muevo A ver Ah Toma por culo Por ahí no puedo subir Yo creo ¿No? Que ha movido Lo ha dado al de atrás Que se baja del todo Tío No quiero que se baje del todo Ostras Vale Creo que sé cómo se hace Creo que se hace Dejándolo así Es que no sé O sea no Es decir Ese gancho ¿Para qué coño sirve tío? Para subirme Es que luego no llega El palo tío No entiendo A ver Vamos a probar A ver Madre mía Otra vez a andar Por el borde tío Venga salta coño Qué pesado es tío Diez años Para hacer las cosas El hombre este A ver Tengo una idea Pero que Por hecho La verdad Que no va a funcionar Porque no sé No creo que llegue A ver Venga vamos Compañero Más brillo Vamos Vamos A ver Vamos a subir Cuando lleguemos Aquí Venga Yo creo que no va a pasar nada Perfecto A ver Lo que me extrañaba Era En plan esto Hostias Anda Pues ya está No No está No está Porque yo no me pongo A enchar ahí Ahora tengo que volver A moverlo ¿O qué? En plan así torcido ¿Se puede Se podrá mover ahora? Esa es la pregunta Pues yo creo que así Está perfecto ¿No? Vale Pues ya está Vale A ver Llega Y al otro Llega de sobra Digo yo Vamos a ver Como no llegue ya Vale Dios Por fin Vamos Para allá A ver No jodas tú Vale Corre 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 Caballito Corre tampoco Para estar jugándose la vida Tío A ver Corre Dios Vale A ver Vamos a echar un vistazo Así Por encima Vale Vale Vamos por allá Hoy va Que me caigo Tío Joder Estaba mirando a la caja esta que se puede sacar Y no me No me he fijado En el final de la plataforma Vale Eso doy por hecho Que es para sacar la cosa de esa nebla Hostia Hostia Que susto me he dado Me cago en la leche Que susto me he dado No me jodas tú Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Y aquí No Agárrate Puesto subnormal Tío Estira los brazos O algo A ver Tío Es que se para por las putas tablas Tío Es que me está poniendo muy nervioso el personaje Y Pero debería llegar Porque está Está Coño ¿Y por qué no ha llegado antes? Tío Retrasado Tío Me ha tocado El personaje retrasado Vale ¿A dónde vas? Me cago en su Puta vida Tío Qué pesaditos Vamos Tío Me estoy pegando unos sustos En esta partida Vale Aquí hay algo Y ahora no puede saltarlo ¿No? Claro Que no puede quitar estas maderas No se puede Madre mía Compañero Qué tontito Es nuestro personaje Y encima los controles Para subir ahora Tengo que tirar Como a la izquierda ¿Sabes? Vale Vamos Venga Chicos Ahora tengo que moverlo Para arriba Es que yo alucino a veces Con los controles Estos Tío Venga Compañero Corre Que va a venir Vamos Vamos Perfecto Vamos Sí señor Vale Esto lo necesitamos Para subir ahí ¿No? Digo yo Venga Engánchalo Es que van mal Los controles Tío Me están yendo mal Ahora No sé por qué En las enteres partidas No me van tan mal O sea No me iban mal De hecho Me iban bien Pero para interactuar Con cualquier cosa Le está costando un montón En plan Para enganchar estos cuadrados Tengo que darle como Cuatro veces al cuadrado No sé No sé qué está pasando No sé si es porque está bugueado En plan En este En este tramo O algo Vale Y ahí Debería llegar Porque está en blanco Vale Pues vamos Por abajo Vale Es que Para girarme Hacia la izquierda Te hay que mover El jizik a la derecha Tío Es que no estoy entendiendo Los controles Que está pasando Tío No sé Están súper raros Tío O sea Está súper mal El control de esta parte No sé qué le pasa Vale Ya está ¿No? Vamos Antes de que venga Que no se me está poniendo La pantalla roja Ni nada Pero bueno Ya está Vale Ya está chicos Guau Qué nervioso me he puesto En esta parte Y creo que no hay más Eran tres solo ¿No? Hay otro más allí No fastidies Pues nada chicos Ya hemos hecho los dos Estos Me falta otro Por lo visto Pero en teoría En el dibujo Y todo eso Salían solo tres Pero bueno chicos Vamos a dejar aquí Este capítulo Que no quiero que se alarguen Más de lo que se está alargando Y nada Espero que os está gustando Si es así Maritas Arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós